Para que suene esta nota, ¿en qué traste? Ah, esta es mi. Como esta es la, sería así, dos. ¿Aquí? Si. Si presiono aquí, suena esta. No, pero la de abajo. No, pues esta, yo quiero que esta haga esta nota. Ah, la de acá dice usted. Ah, entonces aquí. Esta. So. ¿Esta aquí? ¿Esta aquí? No. 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 Gracias. 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 Gracias.